Aquí se vienen los protagonistas, aquí se vienen Lanús y Belgrano, aquí se viene Olave. Señoras y señores, este es el recibimiento para Belgrano y para Lanús aquí en el Estadio Mario Alberto Kempes. Sin misterios, desde hace ya varias horas, Ricardo Sciolinski pone en la cancha a Olave, cuatro defensores, Turús, Lembo, Claudio Pérez, autor de la victoria en San Juan y Quiroga. Cuatro también en la mitad de la cancha, dos por el centro, Farré y ETT Esteban González. A la derecha Manzanelli, a la izquierda el ex independiente Federico Mancuello, dos hombres de ataque, uno, media punta, casi enlace. El Zurdo Vázquez, adelante el picante César Pereira, a este equipo lo pone a punto físicamente el profesor Alfonso Meoni y lo distribuye tácticamente en la cancha Ricardo Sciolinski. Así está el Zurdo, pelotazo largo para el picante Pereira, este es picante de verdad, va Pereira, frena Pereira, lo estaban agarrando. Ay, 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 ay. Sin que controla. Arquesín se queda con el peligro. El partido sigue 0 a 0. Saquémonos dudas. Decíamos, ay, 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 cuántas dudas nos generaba esta acción. Pereira e Izquierdos. ¿Qué hace Izquierdos? Penal hace Izquierdos. Claro penal. Claro penal. Ahí está. Clarísimo. No, no hay ninguna duda. No hay nada más que agregar. Este renovado Estadio Olímpico de Córdoba. Qué lindo que yo. Pereira. Van cuello. Péguenle usted el zurdo. Van cuello. Avisa Federico. Avisa Van cuello. Avisa Belgrano. Se salva Marquesín. Saque de arco. Excelente intento de Van cuello. A favor de su perfil zurdo. Arma el remate y lo saca. Se va muy, pero muy cerca del poste izquierdo de Marquesín. Que había previsto de todas formas el recorrido del remate. Espectacular que tiene este estadio. No había tenido la posibilidad de verlo personalmente desde su refacción. Y la verdad estoy maravillado con el estadio. Allí están las gradas. Cuando quieran les cuento los números de la gente de Belgrano para abrir la cancha. De Franco. Franco le va a pegar. Vázquez. Marquesín. Marquesín. Con suspiro y con suspenso. Este es Vázquez. Remate seco. Espectacular tiro del número 10. Le faltó un poco de veneno. Cuando digo veneno un poco de dirección al ángulo. Contra un poste. Pero mirá como lo volteó a Marquesín. Que le puso firme las manos. Y después nos preguntábamos si había plancha de Valeria acá. Sí, esto es jugada peligrosa. Hasta donde yo sé. ¿Sí o no? Acá aterrizó Pereira. Con la marca de izquierdos. Y ahí está Fritzer. Que le aplica la rodillita a Vázquez. Errático Lunati, ¿no? Famoso embudo. Lo presiona. Por adentro. Le da la banda. El toqueteo. Y allí la imagen de la V. Están muy contentos. Yurren con la tarea de Mauricio Pereira. Lo ha felicitado muchas oportunidades al número 7 de su equipo. ¿Qué grita la gente que se escuchaba? No, no están contentos con Lunati. Ah, muy bien. Muy bien. Hay tiros libres para Granate. La imagen era de Regueiro. Vamos a ver otra situación que se presentó a los 8 minutos. Fue lo primero destacable de este primer tiempo. Pero lo guardamos especialmente. Para que podamos mostrarle distintas miradas de una acción que para nosotros fue clara. 8 minutos. Corren Pereira e Izquierdos. Engancha a Pereira. ¿Qué hace Izquierdos? Lo sujeta. Para que no queden dudas, ¿eh? Acá corre Pereira. Engancha. Izquierdos lo derriba. Lo toma de abrazo. Lunati estaba en impecable posición para determinar que había sido falta del ex hombre de Atlanta. Nada que discutir. La acción es más que obvia. Y de esa forma se privó a Belgrano de una situación clara. El penal después hay que patearlo y hay que hacerlo. Pero lo cierto es que la falta se cometió y que no fue cobrada. Estamos en el Estadio Córdoba, en un magnífico estadio. Ya hemos hablado de él sobradamente. Pero nunca está de más acotar lo bueno que ha quedado este escenario. El grano con Manzarelli. Mete para el Picante. La guanta y le mata. ¡Ah, Picante! ¡Varque! ¡Sí! Insiste Manzarelli. La pelota está en juego. Atención que va el Picante por detrás Mancuello. Tampoco Vázquez, tampoco González. Aquí Farré. Le quiere pegar Farré. Farré que levanta. Que bien abrió. Offside. Adelantado. Invalidada la acción. Estaba adelantado el Picante Pereira. Tiro libre, indirecto y defensivo. Corresponde a Lanús que se va a acomodar. Este ya no fue leve como la de Mancuello. Aquí tuvo una clara posibilidad del grano. Manzanelli. Miren qué buena media vuelta de Pereira. Aguantando la marca de izquierdos. Después responde bien Marquezín. Pero era una buena definición del ex hombre de unión y de independiente. Labura bien la pelota detenida. Aunque hoy no le salió ninguna. Centro de Mancuello. Le queda al Mudo. Se va a perfilar a su perfil zurdo. Se perfiló y le pegó. No, no le pegó. No fue falta. No, no, no. No fue falta. Bueno, Mudo. Lo tenía que amonestarlo, Nati. Y sí, hizo todo. Los méritos. Franco Vázquez. Segundo amonestado Medellano. Y tiene abrazado, Nati. Me disculpa, comentarista. A simple vista y sin rep, ¿no? Por empezar no tengo nada que dispilparte. Y segundo, yo quiero ir a la bomba de vuelta. A ver. ¡Volta, Volta, 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 Volta! A ver, a ver, a ver. Igual la amarilla está bien por protestar. No, no. Eso es aparte. Eso es aparte. Pero... Ay, 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 ay. Ahora sí me quedó alguna duda. Un compás entre líneas muy anunciado. Buscaba... Y perdía. El remote al arco. Un cachetazo de Olave. El travesario y el córner. Tiro de esquina. Y es para Lanús. Repasemos el tiro. Este es Pereira. Le da de lleno. Con la punta de los dedos de Olave. Y después el travesario. Lindo tiro sacó el uruguayo. ¿Saben cuándo fue la última victoria de Lanús a Belgrano de Córdoba? Una vez más a la jugada... Para mí hay penales. Parece penal. Tuvimos que verla tres veces. Con lo cual no le voy a caer a Lunati por esta. Pero... Para ese punto era penal, sí. Centro para Díaz. Hay un desvío. Por el trasaparece Regueiro. Terminó el partido aquí en el Mario Alberto Kempes. En el estadio. Cordobés. Aquí. Belgrano. Cero. Lanús. Cero.